Ahora llamamos a Oriana Benedetti con la canción Nunca Voy a Olvidar. La cosa, vine a recordarte, no me voy a marcharme, porque tú no decidiste, yo comprendo y me alejo, no me iba a hacer decirte, que el tiempo que tú y yo me tomo hoy, no me hiciste feliz, que en la noche te creo lo mejor, pero este es donde estés, nunca voy a olvidar. Yo te juro que no, trataré de olvidarte, tú no quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero morir, sobre todas las cosas. Yo te juro que no, trataré de olvidarte, tú no quieres mi amor, pero este es donde estés, nunca voy a olvidarte, 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 nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte, nunca voy a olvidarte, nunca voy a olvidarte, nunca voy a olvidarte, nunca voy a olvidarte. Yo me duro que no, trataré de olvidarte, nunca voy a olvidarte, nunca voy a olvidarte, nunca voy a olvidarte, nunca voy a olvidarte. Gracias Uriana